En el Parque a la Vida en Barranca Bermeja fue el escenario donde se dieron cita cinco colectivos artísticos y culturales de Magdalena Medio, Danza Yuma, la Corporación Cultural Siman Congas, Las Magdalenas, Grupo de Tamboras Yariguíes y la Fundación Mario González, quienes presentaron los resultados del laboratorio escénico La Verdad del Río. Inspirado en el manifiesto a Colombia sobre la verdad del río grande de la Magdalena que presentó la Comisión de la Verdad y el grupo motor de este diálogo social, Acuerdos por el Agua, Río de Verdad y Vida en el mes de junio. Este laboratorio motiva más que todo en la parte del conocimiento, del saber a los artistas y a los gestores culturales que durante mucho tiempo algunos han bajado la guardia por decirlo así, otros ya no están, no se encuentran, pero una nueva generación se ha encargado de rescatar ese aire, ese ambiente y por lo cual el río Magdalena nos ha llevado a esforzarnos más cada día para tenerlo muy presente. El objetivo de este espacio fue el de interpretar a la comunidad de Barranca Bremeja sobre las afectaciones medioambientales del río Magdalena en el marco del conflicto armado colombiano desde la creación colectiva y participación de una apuesta en escena desarrollada por colectivos de artistas. El arte adquiere sentido cuando habla del territorio, cuando se ponen las comunidades o se ponen los cuerpos de los jóvenes, de estos jóvenes que van a ser los maestros y los profesionales que van a estar en las escuelas, en los colegios, en las familias y en la sociedad que está afuera. La apuesta de escena del manifiesto en el lenguaje del cuerpo y el arte logró conmocionar a los habitantes que han vivido el conflicto armado interno y recordar al río Magdalena como el río vivo que ha sido víctima de resistencia del conflicto armado. Este acto simbólico reconoció que si bien el conflicto impactó tan profundamente a las comunidades de esta región. Este laboratorio especialmente pues uno busca a la reconstrucción de la memoria, de esos hechos y acontecimientos que sucedieron a lo largo de toda la historia de Barranca Bermeja, de las masacres, pero también es un recordatorio a la no memoria, pero también es un llamado también a nuestros habitantes para que nos conectemos más con el río, lo respetemos, lo cuidemos y lo valoremos. Cinco agrupaciones culturales se unieron en un solo sentir en el marco de la presentación de los resultados del Laboratorio Escénico de la Verdad del Río, un proyecto de la Comisión de la Verdad inspirado en el Manifiesto a Colombia sobre la verdad del río Grande de la Magdalena.